Si no tienes tiempo para rebanar, picar y rayar, entonces te encantará el nuevo Sumo Slicer. El modo fácil y rápido de preparar comidas atractivas y nutritivas en solo segundos. Solo traba el Sumo Slicer sobre cualquier superficie plana. Podrás rebanar, rayar y picar a la perfección. El secreto está en los tres tambores intercambiables de Sumo Slicer, fabricados en acero inoxidable, y con un giro de manivela podrás rayar, rebanar o picar hasta 18 veces más rápido. Prepara saludables fideos de zucchini, rebana batatas que puedes hornear en pocos minutos en el horno, para una alternativa saludable de snack. También cuenta con un práctico tope de seguridad que te ayuda a empujar bien hasta el fondo. Llama ahora mismo y adquiere tu rayador y rebanador Sumo Slicer con sus tres tambores intercambiables. Además, si llamas ahora, te regalamos el pelador Sumo Precision Pillar. ¡Gracias!